Al inicio del puente de Semana Santa, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricitas informaron a las vacacionistas sobre el conflicto que acoge a la organización y explicaron la problemática que existe en el suministro de la energía eléctrica en la zona centro del país. Con pancartas y volantes en mano, los sindicalistas entregaron cientos de miles de ellos a los automovilistas que circulaban en las diferentes casetas de cobro. Muchas gracias, buen día. Y también entregaron volantes en las distintas centrales de autobuses del área metropolitana. ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! Por el derecho y la justicia del trabajador, ESMED 1914